El gancho Piensa en el gancho como una extensión de ti mismo, Ezio. Por aquí. ¡Por aquí! ¡Vamos! Debemos apresurarnos. ¿Crees que no podré conseguirlo? Ni una gota de sudor. Por aquí. ¡Vamos! 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 Lancha y corre. Corre hacia tu adversario y al llegar a él, usa el cancho para escabullirte. ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Bien hecho! El típico gancho otomano tiene dos partes, mira, la hoja y el gancho, para poder usar una u otro. Un diseño elegante. ¿Te apetece un desafío mayor? Vale, ¿en marcha? ¿Te diviertes? ¡Eso es! Deja que el gancho haga el trabajo. ¡Eso es! ¡Así, bien, sin miedo! Bienvenido a Constantin y Yeetio, la encrucijada del mundo. Muchas generaciones han gobernado esta ciudad, pero nunca la han sometido. Siempre se recupera. Parece un buen lugar donde vivir. Lo es. ¿Una carrera hasta abajo? ¿Una carrera hasta abajo? Impresionante, Yusuf. A mis hermanos de Roma les encantaría. Al César lo que es del César. ¡Yusuf, ven rápido! ¿Eh? ¡Ataca en dos frentes, Gálato y el Gran Bazar! Siempre con malas noticias. ¿Te apetece practicar esgrima? Haré lo que deba. Eso es. Supongo que es una nueva forma de moverse. Cuando se cansa de correr, un asesino debe lanzarse al aire. ¡Mira! ¡Mira! Un templario Y allí hay otro Fíjate ¡Un asesino! ¡Socorro! Por una vez no fumo con otros Es hora de separarnos Me dirigiré al bazar Tú quédate aquí ¿Ves esa torre? Sí ¿La guarida del Gálata? Sí No puedo estar en dos sitios a la vez Pero contigo aquí No hace falta Mucha suerte No puedes estar aquí ¡Lárgate! No obstaculation ¡Lá LinkedInds! ¡Lá LinkedInds! ¡Lá LinkedInds! ¡Lá Naso! ¡Lá LinkedInds! ¡Lá LinkedInds! ¡Gáigo! ¡Lá LinkedIn ¡Lá LinkedIn ¡Lal Sco valeko! ¡Lal shines! Es un gran honor, Mentor. ¿Vienes con Yusuf? Un ataque en la ciudad exige su atención. ¿Cómo está aquí la situación? Hemos rechazado la vanguardia, pero seguro que mandan más tropas. ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asegura el lugar! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Por Dios! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Quédate y defiendelo! ¡Quédate y defiendelo! ese punto. Defiende la zona. Quédate y defiéndelo. Quédate y defiéndelo. Quédate. Quédate y defiéndelo. Quiero que defiendas ese punto. Defienda esa posición. Quédate y defiéndelo. Asegura el lugar. Quédate y defiéndelo. 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 Alto ahí. Quédate y defiéndelo. 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 ¿Qué pasa? El gran bazar. Cruza el cuerno de oro. Utiliza el transbordador. Cruza el cuerno de oro. 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 Muchos para un ataque frontal No creo que una bomba de humo nos vaya a servir aquí ¿Bomba de humo? Ya va siendo hora de que los italianos entréis en el siglo XVI Estas no ocultan Distraen ¿Lo ves? ¡No lo resisten! En marcha Estás hecho una caja de sorpresas Elaborar explosivos es una afición reciente que tomamos de los chinos Y hemos adoptado con gran pasión Tendrás que enseñarme ¿Quién es aquí el mentor, Ezio? Empiezo a dudar Te toca Lúcete Ahí están Vamos, casi hemos llegado ¡No! 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 Es otra de nuestras numerosas guaridas Tomada por Templarios, como verás Entre toda esa chusma habrá un Capitán Templario Mátalo 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 Escala la torre Y enciende la fogata de señales Eso dirá a los Templarios Que es hora de recogerlo todo e irse Bien Tú crea algo para distraerlos Yo los mandaré a casa ¡No! 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 ¡Ezio, por aquí! Siempre que se apropian de una de nuestras guaridas, dejan al mando a un capitán. Registra con cuidado la zona. Y quizá lo veas por ahí, pavoneándose. Usa esos sentidos tuyos, Ezio, y escudriña las calles. Encontrarás a tu blanco. ¡Ajo! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Alto! ¡Quiero hablar contigo! ¡Vamos! 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 estoy viendo actividad muy